En el vídeo hoy vamos a aprender a construir el dron. Vamos a construirlo paso a paso. Hay muchas personas interesadas. Vamos a ver cómo se hace la importancia de la conexión de los motores y los sentidos de rotación de las hélices. Inicialmente estaba muy interesado en comprar un dron, pero como podemos ver son muy costosos, más o menos 1200 dólares, que es algo exagerado, igual no sé si lo voy a saber conducir. Si me va a gustar se va a tener el sitio para volarlo, se va a tener problemas con ingreso por la aduana. Así que dije no, está muy costoso. Estos son de fotografía, especiales para fotografía y vídeo. Me puse a ver otros que son los de carreras, son mucho más costosos, llegan alrededor de los 2000 dólares, que en pesos colombianos son 5 millones 600 mil. Para el poder adquisitivo de los colombianos es exagerado. Dije imposible, con este valor me construyo más bien una CNC, una impresora 3D, que le voy a poder sacar dinero, voy a poder construir piezas y no gastármela en unos drones costosísimos. Me puse a averiguar porque hay varias páginas donde enseñan a construirlos, así que dije voy a traer los materiales desde China, a ver cómo me va. Aquí están los cuatro motores y los drivers, próximamente 66 dólares, las cuatro hélices 29 dólares, toca comprar el radiocontrol, hay que adquirir el receptor 37 dólares, la batería 15 dólares, ese control que es la parte inteligente que me genera la estabilidad, que tiene acelerómetros y giroscopios, vale 45 dólares, el chasis 37 dólares. Dije bueno el chasis lo construyo con la CNC o con la impresora 3D, digamos que eso me lo puedo ahorrar, pero sin embargo me faltan algunos accesorios. Sin contar esos accesorios pequeños que me hacen falta, veo que la suma total me da 370 dólares. Dije bueno está mucho más económico, pero sin embargo es un dinero que no sé si voy a utilizar bien. Aquí en Bogotá yo no tengo el espacio para poder volar un drone de estos. Me dicen que es difícil pilotarlos, no es tan fácil. Ellos son estables pero hay que saberlos pilotar, así que pensé en una opción de un mini drone que se puede volar dentro del apartamento, dentro de la casa y es donde uno se va a dar cuenta si uno, si realmente le gusta esto, los drones si sirve o definitivamente lo dejamos. La opción del mini drone comprando todas las partes para uno ensamblarlo en un marco de madera, que fue el video anterior que le mostré del intro, tiene un costo aproximado de 40 dólares nada más. 40 dólares aguanta, 40 dólares si puedo yo gastármelo sin ningún problema, todo lo contrario irme a gastar 1200 dólares o 370 sin saber si los productos me van a llegar de China o no y me voy a gastar más o menos 30 días a que me lleguen con el riesgo de que la aduana me los coja y resulta que este drone aquí en Colombia gasté un día para que me llegaran los materiales y una sola hora para ensamblarlo y empezarlo a volar. En pesos colombianos son 129 mil pesos. Para la construcción vamos a necesitar dos tramos de balso. El balso se consigue aquí en Colombia en todas las cacharrerías o papelerías. En otros países puede llegar a ser más complejo conseguir el balso pero si va usted a una tienda de aeromodelos ahí lo consigue. Este es un balso de 6 milímetros por 6 milímetros por 20 centímetros de largo y lo que hacemos es partirlo en dos en dos tramos de 9 centímetros o 90 milímetros. Estos dos balso les buscamos la mitad que es 4.5 centímetros o 45 milímetros. En este punto hacemos una marcación para poder hacer un recorte entre 42 milímetros y 48 milímetros. Aquí vamos a hacer una caja de 3 milímetros de profundidad para poder encajar estas dos piezas. De esta forma tengan cuidado al utilizar el bisturí. Hay que hacerlo con cuidado y abrimos estas dos cajas que ya los tenemos hechos. Van hasta la mitad, más o menos 3 milímetros de profundidad ambos para que nos coincidan exactos. Les colocamos pegamento. Yo les coloque pegamento de madera y se me demoró mucho tiempo en pegar aproximadamente dos horas para que quedaran bien fuertes. Usen mejor pegamento rápido para que al minuto ya puedan seguir trabajando. No se les olvide aquí a los lados porque ahí va a ser con punto de contacto también por dentro y por los lados, a ambos lados. Luego lo unimos de esta forma como podemos ver en la foto para que nos quede una cruz perfecta. En un pedazo de tabla también de balso de 2 milímetros de grosor, 23 milímetros de ancho por 35 milímetros de largo. Lo cortamos con mucha precaución con el bisturí. Si usted es menor de edad busque la compañía de un adulto o una persona que lo sepa hacer, no se vayan a cortar con el bisturí. Ya teniendo lista la cruz, le colocamos en diagonal nuestro soporte y vamos a soportar la parte de control donde va a ir ubicado el receptor, la batería y el control. En el extremo vamos a colocar los motores con las hélices. Van a ir cruzados en ambos sentidos. Ya les explico por qué. Los materiales electrónicos, hablé con la tienda de Dinastía Tecnológica que me hizo el favor de importarlos. Estando dentro de la página de Dinastía Tecnológica, buscamos en la categoría Drones RC y ahí encontramos los materiales que necesitamos inicialmente. Vamos a necesitar una batería de 3.7 voltios, 150 miliamperios hora. Debe ser ésta ya que si consiguen una más grande queda muy pesado. Ustedes se dan cuenta a mí de más o menos lo de un dedo. Es muy pequeña y pesa pocos gramos. Perfecto para nuestro drone. La siguiente es la parte de control. Esta parte de control viene incluido el receptor para drones MD1 que funcionan a 2.4 GHz. Están las hélices. Las hélices vienen 4 y deben tener cuidado en lo siguiente. Esas cuatro hélices deben venir como dice aquí. El paquete debe contener dos hélices tipo B que giran en sentido horario y dos hélices tipo A que giran en sentido contra horario. ¿Esto para qué es? Si yo tengo mi drone y todas las hélices giraran en el mismo sentido, el drone empieza a girar y nunca va a parar. La forma de estabilizarlo es que estas dos hélices en diagonal giran en un sentido y las otras dos hélices giran en el sentido contrario. Esto logra estabilizarlo. Si le colocan las mismas hélices, los mismos tipos de hélices, el drone les va a girar sin parar. Aquí se logra ver en una de las fotos. Esta es una hélice tipo A que tiene las aspas en un sentido y las otras las tiene en el otro sentido. Por eso mismo debemos utilizar dos tipos de motores. Los motores son motores especiales para drones MD1 y ahí están los dos colores. Los tipo B que son de giro horario tienen color rojo azul. El rojo es el positivo. Tengan presente eso. Y los tipo A que giran contra horario. El positivo es el blanco y el negativo es el negro. Son motores que funcionan muy bien con 3,7 voltios. La batería que compramos pesan apenas 1.8 gramos. Son de 67.000 revoluciones. El eje es de 1.8 milímetros que coincide con el de las hélices. Si revisan el de las hélices es de 0.8. Aquí vemos las dimensiones. Son muy pequeños. 15 milímetros por 6 milímetros con eje de 0.8 milímetros. Deben comprar dos tipo A y dos tipo B. Lo van a reconocer por el color de los cables de conexión. El sistema de receptor y control debe funcionar a 2.4 GHz la frecuencia, 4 canales y ser capaz de controlar 6 CDs. Con un peso apenas de 2 gramos. Funciona con los mismos 3.7 voltios de la batería. Todo nos coincide. Y conexión para 4 motores. Ahí está el positivo donde dice M más y el negativo donde dice M menos. ¿Cómo vamos a conectarlo? Esta es la parte de atrás del control. Se reconoce esta parte de atrás porque ahí tiene el conector para la batería. Si vemos la parte del frente, debe ir al lado izquierdo el motor con cables rojo azul y al lado contrario debe ir uno blanco negro. Esto es importante si no, no les va a volar. Apenas lo arranquen se va a ir de lado o va a hundirse en el piso. Entonces, el rojo azul, el rojo es el positivo, es el giro tipo B, que es giro horario, en el sentido de la amanecilla del reloj. Ese debe ir con aspas, también tipo B, que son de tipo horario. El otro, que es el motor blanco negro, que es de giro en contra del sentido del reloj, de la amanecilla del reloj, debe ir con aspas tipo A. Entonces, no se puede invertir. Hay que ser cuidadoso en eso. Este control viene diseñado así. Yo no puedo colocar aquí las blanco negro y colocar cruzadas las blanco negro. Deben ser obligatoriamente blanco negro en esta diagonal y rojo azul en esta otra. Entonces, repito, este es el frente, al lado izquierdo va rojo azul, al frente blanco negro, en la parte de atrás, hacia el conector de la batería va al lado izquierdo, blanco azul y al frente va rojo azul, con sus correspondientes hélices. Le damos la vuelta a la parte de control, por eso van a ver como si las conexiones estuvieran al revés que como les expliqué ahora, pero es para poder conectar la batería. Lo conectamos y va a empezar a parpadear. Está quieto, empieza a parpadear. Quiere decir que está listo. Vamos al control. Hay dos tipos de controles. Encendemos este y en la perilla de mano izquierda la subimos, la bajamos hasta que se quede estático. Van a escuchar un pitido. Luego la perilla del lado derecho la movemos en diagonal 45 grados. Eso quiere decir que se calibraron los acelerómetros y está listo para volar. La aceleramos un poco para ver cómo funcionan los cuatro motores. Hay otros controles que están invertidos, entonces se enciende con el lado derecho, se sube y se baja y se calibra con la del lado izquierdo a 45 grados. Funcionan perfectamente igual los dos. Colocamos la parte de control, la aseguramos con dos tornillos pequeños. No hay necesidad de colocarle pegamento y vamos a ubicar en las esquinas cada uno de los motores para conectar su hélice. Debe ir en toda la esquina y alistamos pegamento rápido para hacerlo. Le colocamos un poco de pegamento a ambos lados, tanto la madera como el motor y lo sostenemos quieto por unos segundos hasta que se diera perfectamente. Vemos que ya esté más o menos firme. Lo podemos soltar, sin embargo lo vamos a asegurar. Para asegurarlos cortamos un pedazo de cinta, lo colocamos de forma horizontal y lo reforzamos con algo de cinta de forma vertical. Con eso nos quedan bien firmes, que no se vayan a mover. Deben quedar completamente verticales, si no el drone va a quedar desbalanceado y la hélice va a tender a llevar el drone hacia un lado contrario. Revisen bien que quede vertical y lo mismo vamos a hacer con los otros tres motores. Las hélices debemos respetar los tipos de hélices, dos en un sentido, dos en otro sentido en diagonal. Son dos sentido horario, dos sentido antihorario y las colocamos con un poco de presión. No es necesario colocarle pegamento ya que si se nos llegan a dañar tenemos que colocar algunas de repuesto. Respetamos el orden para no irnos a equivocar. Tipo A, tipo B. Ya después con una liga plástica conectamos la batería por la parte inferior. Tiene una muesca que nos ayuda a encontrar el orden para no irnos a equivocar. Sin embargo ahí se alcanza a ver el positivo es al lado izquierdo, negativo al lado derecho, positivo es el color rojo, negro es el negativo. Él queda parpadeando y alistamos nuestro control o transmisor MD1. Encendemos nuestro transmisor. Hay dos tipos de transmisores. Uno funciona en el lado derecho, este es del lado izquierdo. Subimos y bajamos, se engancha, se quedan fijos, quiere decir que ya encontró uno de los cuatro canales y llegamos en 45 grados la perilla del lado derecho. En otros controles será la perilla del lado izquierdo. Aceleramos un poco y ya podemos empezar a volar nuestro drone. Si es necesario volvemos a calibrarlo. Si nos queda un poco ladeado no nos va a funcionar bien. Debe quedar completamente a nivel cuando lo calibremos. Es muy fácil de armar, lleva más o menos una hora. Sin embargo, manejarlo es más complejo. Armarlo es muy fácil, lleva aproximadamente una hora. No tiene ninguna complejidad. Desde que respeten el sentido de las hélices y los motores. Ya borrarlo es mucho más complejo. Debe controlar usted que el drone vaya hacia arriba, hacia abajo, giro hacia la izquierda, giro hacia la derecha, que gire costado izquierdo, costado derecho, y al frente y atrás. Son ocho sentidos que se debe controlar al mismo tiempo. Por eso les digo, no es fácil de pilotar, no es para todo el mundo, pero hay que probarlo. Y practicando se aprende. Buena suerte con el vuelo. ¡Gracias!